Estar en party Venga tu vuelve Venga si hombre Se la voy con el breakout Pero si esto esta ganado Como? Pero 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 Has dicho perdon antes de darme incluso Es una atrovedad historica esto He escuchado Me han entrado ganas de Perdon torre perdon Me he pasado Me ha hecho el debate photo Como va de asunto Sorte que me deja matar Tengo 30 Si Me he calentado Porque si me he calentado Igual que yo Como tiene que ser Vaya Voy ahora Ves? Si Natalia Open No se pero a veces jugamos y ganamos todo Y a veces jugamos y perdemos todo Y de momento parece que el dia va a ser ganar todo Bueno ya da mufao Que no porque muchos dias luego perdemos todo Y es como super denigrante Hay dias Bueno pues ya esta Gol suyo Es que pa que hablas tio Es que vaya mufa tio Vaya mufa Que no contra mufa que somos malisimos No si no voy a jugar Por que? Porque pierdes y bajas de rango Porque te consideras mal jugada Efectivamente da dos cosas No pero no Estoy a dos o tres de bajar A tres de hecho El poder podría jugar pero Paso Paso No ha funcionado He saltado mal porque le queria robar el boost Entiendo What? No me ha dado el flip No hay bad Ok? Pues? Voy yo La dejo eh Voy a por el boost Para conseguir Se rompe al hoysel Nooo No aparece He forzado al menos No me ha metido Baila por el boost Lo sabes tu He tenido un percance Veis que se llama Como? Fallar el boob dash vale? Vaya vaya He forzado Llegas? Si Vale ya Voy a robar el boost de medio Ya podria haber ido yo He trodeado Ay me ha robado el boost He trodeado aqui la verdad No 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 me da como Fake Menos mal Epa tenes otaku Me ha venido a matar el otro A ver si me aparece La dejo eh La dejo eh La dejo Esta fuerte el niño eh Cerro al boost No tengo boost yo La verdad que casi me tiro Como no la dejas esta jodido Que es un bote tantos de estos Que sale para afuera o sale para adentro Cuantos puntos si me paso esto y dime agregas A ver yo si hago eso estaria agregando mucha gente Ah que no tiene boost Que trodeada pegado Claro y le roba No me he enterado Es que he estado mirando el chat Y no se si lo habias pillado la verdad Tio perdon Tio ademas he pillado el boost Voy a matarle a ver si llego No llego Es que no podia me iban a matar por detras He intentado contra el balon No y matarte por detras Eso no puede suceder eh Bueno pues tuya Que buen pase Como Adios Te decia por el pase que me habias metido tu Que yo me habia metido No ya lo se Opo Open Uy 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 La he puesto ahi Porque si el papo iba a hacer el flip Era imposible que se parara el balon Es decir Nada entonces que vas un paso por delante Mientras tu piensas yo ya he pensado Mientras tu lo haces yo ya lo he hecho Claro Miro otro lado Miro otro lado Croissant Claro Ay se lo puedo como no llego esto No no que va El tiempo Veo Veo un toque de mierda Voy a matar al astra No tengo 40 No hay nadie en medio Literalmente Pan Con mermelada Miro al otro lado Croissant Estoy pillando pads eh Con fucking café Mira al otro lado Panza 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 Vileurista 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 Es como fuck Yo no puedo llorar mucho aqui Sabes Oh Ay que pena No va a gol Voy a llevar Voy a llevar Voy a Porque no llego a otra Tengo 0 Más pasto La podia haber leído pero No no tengo full Vale pues yo tengo 0 No me he girado No me he girado el coche eh Tiempo Coño que se me ha tirado ¿Para mi? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti de vuelta? La idea era buena La idea era buena pero No la idea era buena Lo unico que no me la quería jugar del todo Que saliera mal el flip No y tambien mi toque Mi boda ha sido un poco trambodico Te la dejo derecha Te la dejo derecha Te la dejo derecha Madre mia Vaya tiro eh Me he reventao No Jajaja ¿A mi? No me he echado solo un saltito Cuidado Cuidado Adiós Se ha ido Tengo busto yo ¿Te ganas a la astra? Bueno Te sirve Voy 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 ¿Cuántos toques va a dar? Uy dios mio Que carencias No tiene bust este eh De hecho me lo he cargado Tiene bust si no Si Bueno Lo he intentado no? Buah Nos hemos calentado Estas suelisimo durante un buen rato eh Te aviso Llegas He bumpio No llegas No le he bumpio Uff Que droga la pego Que droga la pego Ven droga Vale Vale Tiene bust Vale Tiene el bust Me entre yo Madre Si que tiene si Ya esa Si no? Vale Tiene bust Bien Me tiro Me da peda Tiene bust Tiene bust Tiene bust Si puede Bueno Te sirve Me ha robado el bust Pero tengo 60 Me ha saltado tío Tiene el puto Aisin 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 The fucking veins Me he matado Me he matado pero tengo 0 cayendo Ostia Ostia Que se habia tirado el yoyo Se va Sabe que ya no tiene Bueno Te sirve Te voy a atar del todo eh Antes de que te la de el te la doy yo Toma Lo dejo Lo dejo Están aliado pero No se la espera Me esfuerzo Pero Cuantos races tiene este tío Pilla el bust por favor que no lo pille él eh Lo pilla, lo pilla Veo que no tengo salto Ah bien Madre mia No va a ganar Te dejo el bust Yo tengo 60 Está en el seeding Tiene el astra de ahí Vamos Que bueno que soy tío Que bueno que soy Que culito tengo Joder Vamos tío Hemos hecho 19 tiros eh Me lo he chingado Que bien, que bien Ese breaker no me han canjeado Que mal son Vamos Mierda Esto también Y mierda otra vez Para el partido anterior Lo debería haber grabado Hostia No tengo bust Lo debería haber grabado tío Está muy guay Me está empezando a picar la garganta eh Habano Que pesado bro Voy a aguantar que haga este bust Lo tengo Lo tengo Uy Por un momento Digo esperate Esperate Guarda el directo Si pero Quizá lo subo Pero no No va a ser la misma calidad Que ahora que estoy grabando Sabes Ha sido una partidaza de antes eh Hostia que suerte no 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 Voy a llegar Puedes, puedes si Cuanto que puedes Han fallao Podría haber venido yo Y no ir más por el toro Mira que suerte bro Pero le ha rabatao re veci de culo Ah, pasa Pues ve, nos devuelve la suerte Eh Hola Dani Adelante ha sido una partidaza la verdad Dame con el coche random Hostia es que me ha dado suerte bro Has visto no? Que la habia parado que era lo suficiente Para que tu te la pararas Y el papo la ha vuelto a dar En la anterior trogaron mucho Quien trogeo? No pa' uno eh Va a parar Pues vale Va a pararme otra vez De la airverver Estoy ya A ver Está bien No pa' de azar no Cuidado Los tiros que fallaron A ver Adrián Cuéntame, tu que rango eres Los tiros que fallaron Una ranked del top 100 Nosotros tambien hemos fallao mucho Es que Estuvimos trogeando Cuéntanos Adrián Desde tu punto de vista Para que Que va de que Podemos haber fallao Pero como que trogeo mucho Es una ranked Osea Ya esta muy guapa La ranked 1v1 ¿Has visto? Que 1s Merchant en tu equipo Ah ma Buah Iba a leer el nombre Hola 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 rey Hola rey No me voy a dejar controlar el balon pa' abajo Me cago en Ah pero le habia dado flojeta eh Digo yo que no tienes los reflejos De David de Gea En la sección Este gusto es mio primo No me aparecio Que tragedia Ahora si ¿Verdas? Ostias que throw Se ha ganado al menos Buena Egold directo Que bien No Yo a veces No se de donde No no a ver Entiendo Ese es el Daphabust Si lo tengo de verdad Daphabust Ah y bueno y Ray también No es en plan Yo entiendo que digas Los tíos que fallan trolearon Pero es que Vale ahora hemos fallao pero trolear Es que no ha troleao nadie Vamos a ver que me lo diga a mi Cuando trolearas Has tenido tu jugando con el Con el niño coche este Bueno a ver pero no he jugado mal No se No no pero coño Que jugar con ese coche es trolear Bueno a ver Juego el coche que me dice Suscriptor ¿Sabes? En este caso tengo la recompensa De coche random Pues coche random Coche abeatorio La he liao eh Quita Que broma bro Pues no Sin turbo y me vienen a matar Está bien estoy atrás No me he ido Pues tuya ¿Para ti izquierda? What an amazing performance Ahora mismo estamos dando eh ¿Cómo es eso gold? Pues porque Tengo una cosa que poca gente tiene ¿Sabes? Y es magia Solo la tenemos un nano y yo Pero ahí está Ahí está vibing Está vibing Hay que dejar de vibear Claro que sí Me acabo de comer el muro Joder tú Me has dejado mal eh Mira se la come y la meto ¿Que te apuestas? Ah la voy a apropiar un pelín ¿Por qué he hecho un tiro de mierda? Y no he compiado mis palabras Tío esos gilipollas Hostia dios Este tío me está haciendo una de fakes Que de ida tú Que buena No tengo gusto Me quedo pillando pat Se me ha ido Este coche es muy difícil para mí Me sentía mejor que una break A ver creo yo Si voy a llover ya Se ha hecho fake ¿Vale? Ay no me ha dado Me está viniendo a matar creo ¿no? No lo sé He pillado el boost He pillado el boost No, no he hecho wave dash Que troveada ¿Te has robado el boost? Le he pillado, le he pillado Si no tienen toxic Hostia pilotas 1 para 1 Se va a ir a retrieve el demo Seguramente No, si es que lo sabía tío Se va a cagar encima Debe haber rusheado tío Yo voy a hacer lo super obvio tío Que voy para adelante Que vamos ganando de dos Y he pegado una troleada Boomerando el balón ahí Son dos partidas las de coche random Atrás No pasa nada No pueden hacer nada Poderío ¿Para ti derecha? El gol El gol El gol El gol? Si Un loco Que tragedia de partida tu en un momento Van a hacer demo o algo eh Voy a forzarla Me quedo yo en porteria con los pads Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver detrás tío ¿Pero? Si No tan adelante Tengo que ver Tengo que ver Madre mía Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Que duras normal Que pesado PILLADO PILLADO Oh **** Pada que me tiro He traudao Me voy Venga ¡Ago gol! ¿Qué ha pasado? Que el pavo Vaya a ver Si el pavo se acerca Y no se tira Pues me tiro yo Con dos cojones No es quipeada a Ripley Pa vida Que locos Bueno, ahora con el dedo de Arian. Ay, no me he conseguido hacer la delzareta. Uy, he fallado. Uy, como me ha dado. Esperemos que no aparezca. Another one. He trodado, podría haberme, tío. Madre, casi trodado de asa tú. ¿Te matas? Ah, bueno, le ha robado al bus, al menos. Si le roba al bus, pero creo que tenía igual. No, no, no tenía. Ay, que throw. Está bien. ¿La sigo? No, me voy. ¿Qué más? ¿Medio? Voy yo, que lo tengo aquí. Voy yo. Corre, te van a matar. Machelo que salto, tú. Oye, se me gira el coche, bro. Vale, ha robado al bus del mixer, eh. He forzado lo suficiente paquete de tiempo que esté detrás de ti. Tuya. ¿Derecha? No tengo más, eh. Voy yo, déjala. ¿Eh? Eh. ¿Qué ha pasado? Que cuando te explotan suena diferente. Pone auto time o algo así. No lo sabía. ¿Sabía? ¿Media? Voy a petar, voy a petar. Joder, me he asustado el asa, eh. Ha sido ir a por él y subirse para arriba, tú. ¿No? Baby caro. Me han canjeado, Medcor. Cuidado. Pilla el bus. Tengo cero. Vale, trae uno. Pues no hay ni el pad, bro. Me he ido a por boost, eh. Lo que mueve es el sonido de cuando no tiene boost, eh. Vaya, vaya. He tirado. Vale, sí, sí, ya te he escuchado. Como para no escucharte. Mira. ¿Puedes? Ah, vale. Sí, sí, perdón. Estaba... Lo de que cuando hagas el reset te salga y las ruedas rectas, tío. Está todo guapo, tío. Es que sabes si tiene el reset o no. Madre mía. He hecho un tobogán con el balón ahí. No se lo ha esperado ni el alfa. Porque es que iba ahí para abajo. Es que ha sido un buen gol. La coche está guapo, pero en cuanto a jugabilidad a mí no me gusta nada. La verdad. Me ha robado el boost. ¿Tienes el boost? Uy, no pasa. Seto. Seto. Bueno, acabo de cerwear. ¿No? ¿Otra? Lo voy a matar. Escoltado. Escoltado para el cielo. Yo literalmente estaba más pendiente de abajo que el pavo que habías bompeado. La verdad es que me voy a llevar para arriba, tú. Pues nada. Con el deber enganada. De locos. Lo voy a matar.